Gracias. 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 presente. Buenas noches, Ángel. Perla Lucas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Perla. Karina Martínez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Karina. Yanela Medina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yanela. Miguel Melgarejo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Miguel. Mónica Jacobe. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Mónica. Luis Nieto. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Luis. Marcelo Ñoupari. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Marcelo. Sharon Obispo. Buenas noches, doctor. presente. Buenas noches, Charo. Tengo a Carlos Ochoa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Carlos. Ailín Ortega. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Ailín. Karen Pancorvo. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Karen. Tengo a Karen Pancorvo. Cristian Párraga. Cristian Párraga. Paul Leiva. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Paul. Sí, sí, escuché, Cristian. Gracias. John Pérez. John Pérez. Félix Prado. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Félix. Estefany Pumahuanca. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Estefany. Lilibet Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lilibet. Tabita. Tabita Laureano. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Tabita. Alguien que haya obviado, por favor, icono de levantar la mano. Correcto. Joseph Orihuela. Sí. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Joseph. Alguien más, levante la mano. Vamos. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Hurtado. Sí, las próximas levantas la mano. Hurtado, hurtado, todo para buscarse ya. Juanita Hurtado. Hola, Juanita, ¿qué tal? Correcto, Juanita, gracias. Vamos a compartir presentación. Sí, buenas noches, doctor. Sí, jóvenes. Vamos desarrollando los temas, un tema bien álgido con respecto a las principales complicaciones o patologías que llevan a alta morbi mortalidad materna en nuestro país. país. La muerte materna es un marcador de salud público, es un indicador de salud pública en nuestro país y también, como tal, bueno, como tal indicador, expresa, expresa cómo está la calidad de atención de los servicios de salud en nuestro territorio. Lamentablemente, las diferencias geográficas que hay en diversos ámbitos de la costa, sierra, selva, la accesibilidad de los servicios de salud, el conocimiento, el grado de conocimiento, cultura de la población, hace que lamentablemente tengamos, tengamos desproporciones tan dispares en diversos ámbitos de nuestro país. E incluso, siendo la costa, podemos encontrar que la inequidad de los accesos a los servicios de salud, por diversas circunstancias, es un tema bastante álgido. Les digo eso porque puede hacer de que esté una paciente, miren, a 10 minutos del hospital de Bravo Chico, a 10 minutos, aquí en la zona donde está el mercado de flores de Hacho, a 10 minutos, puede ocurrir una muerte materna, puede ocurrir una muerte materna, tanto como podría ocurrir en la, en una comunidad lejana de Huamanga, por decir, ¿no? Ocros, que está a 6 horas. Entonces, es increíble que en pleno siglo XX tengamos aún muerte materna por cosas que hoy por hoy pueden ser prevenibles. Y uno de estos problemas, de los problemas prevenibles es la muerte, es la muerte por hemorragia, por la hemorragia ostética. Prevenible porque en la medida que se detecte a las pacientes con factores de riesgo, que tengan alguna condición de riesgo, entonces detectadas estas pacientes, tamiza y permite orientar todos nuestros esfuerzos en la calidad de atención a ese grupo que es potencialmente vulnerable y de altamorro y mortalidad. El choque hemorrágico o choque obstétrico, un choque en el cual básicamente hay una hemorragia que va a llevar a un trastorno hemodinámico que pone en riesgo la vida de la paciente, es una de las primeras causas de muerte materna en nuestro país. Es una de las primeras causas de muerte materna. Diríamos que hay una triada, que básicamente son el choque hemorrágico, choque obstétrico, violeta, dos, las infecciones, las infecciones, tres, los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, bueno, el orden sería la hemorragia, los trastornos hipertensivos y las infecciones y sepsis y oscéptico en nuestro país. Esta sesión va a abocarse a hablar aspectos no solo teóricos, sino con aplicabilidad práctica en medicina a base de evidencias de lo que es el choque obstétrico hemorrágico, la clave roja de nuestro país. Bien, debemos tener en cuenta lo que es hemorragia postparto. Una hemorragia postparto viene a ser la pérdida de sangre que ocurre en el postparto en el puerperio de gran magnitud que puede producir cambios hemodinámicos. Esta pérdida sanguínea, esta pérdida sanguínea ha sido estimada por la FIGO, por la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, la institución, digamos, que más validez le da, que más, este, más estudiado aquí en las Américas, como aquella pérdida de sangre que va por encima del medio litro en 24 horas al parto, en las 24 horas siguiente al parto, al parto vaginal, más de medio litro. Y más de un litro cuando es una cesárea. Esta es la definición, la subraya ahí, la que estamos tomando en cuenta en nuestro país para hemorragia postparto. El Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, el ACOG, el American College, es también otra institución puntera, líder en el mundo entero en lo que es esta investigación. Y aquí tenemos que el ACOG habla de una hemorragia postparto cuando la pérdida de sangre, la pérdida de sangre es más de litro en 24 horas, indistinto al tipo de parto, ya sea este parto vaginal o sea un parto por cesárea. Entonces, nos quedamos con la definición de la ACOG. Perdón, de la FIGO. Bien, por otro lado, también debemos tener acá en cuenta esta otra definición de hemorragia severa. ¿Qué es una hemorragia severa? ¿Qué es una hemorragia severa? Es aquella pérdida sanguínea en el postparto que se da a una velocidad de mayor a 150 mililitros por minuto en 24 horas o que puede causar la pérdida del 50% de la volumia en 20 minutos. Una definición tal vez poco funcional o de batalla. ¿Por qué les digo eso? Porque valorar el volumen de sangre por minuto tal vez puede ser no lo más, a ver, valorable en el momento, ¿no? Cuando ocurre esta emergencia. Digamos que haríamos este cálculo ya de manera retrospectiva cuando ya se dio el evento y ya le hemos dado a compensar. En todo caso, necesitamos una definición que nos sea muy útil en la batalla, al momento de discriminar. Y coincido con la apreciación de la FIGO que aquella pérdida sanguínea de más de medio litro, ¿sí? En parto vaginal o más de un litro necesario, son ya causales de hemorragia postparto. Pero de la hemorragia postparto nos podemos ir, de la hemorragia postparto nos podemos ir a lo que es el choque hemorrágico. El choque hemorrágico tiene que ser aquel síndrome resultado de una hipoperfusión inadecuada, una hiperfusión inadecuada para mantener el metabolismo celular, lo que va a llevar a hipovolemia, hipovolemia, lo que va a llevar a hipovolemia. Bien. Y el otro término, que es un término que se ha acuñado recientemente, hace cinco años, es el de hemorragia obstétrica masiva. Esta hemorragia obstétrica masiva viene a ser la expresión más grave del choque hemorrágico. Viene a ser un shock, una perda sanguínea que está catalogada como moderada a severa, en la cual todos los esfuerzos, además de compensar, van a tener que ir necesariamente a la transfusión de sangre y sus hemodorivados, ya sean plasma fresco congelado, plaquetas, creo, precipitados. Es una forma gravísima de la hemorragia, perdón, de una forma gravísima de lo que es el shock hemorrágico. Bien. Entonces tenemos que el shock obstétrico hemorrágico está muy implicado en lo que es el puerperio, en casi todas las definiciones. ¿Y por qué les digo eso? Porque si ponemos a la hemorragia de la gestación y puerperio en una torta, la mayor tajada, la mayor tajada de esa torta corresponde al puerperio. De hecho, las condiciones más álgidas de hemorragia han ocurrido en el posparto, en el puerperio, en esta etapa en la cual la paciente va a recuperar las condiciones fisiológicas previas al embarazo. Así tenemos que las hemorragias que ocurren en las primeras 24 horas en el puerperio inmediato se conocen como hemorragia primaria y las que ocurren el segundo día en adelante como hemorragia secundaria. Tenemos como causales de hemorragia en la primera 24 horas la atonía uterina, que viene a ser la inercia de que el útero se contraiga adecuadamente una vez producido el nombramiento. Las sedaciones que pueden ocurrir a diverso nivel, que se dan desde el cuello uterino, perdón, útero, cuello uterino, vagina, periné, la retención de restos ovulares, el trastorno de las adherencias placentarias y aquí nos vamos a una nueva patología emergente. No, 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 no tan nueva. Una patología emergente porque esta era inusual, rara, pero que lamentablemente con el aumento de las cesáreas iterativas y sobre todo cesáreas con placenta previa se ha incrementado. Me refiero al espectro del acretismo placentario. La inversión uterina que viene a ser por una atracción tan intensa de la placenta que al final termina invirtiendo al útero. Y el segundo día en adelante tenemos la retención de restos ovulares, la endometritis, ya que va asociada a infección, una involución anormal del lecho placentario y la licencia apertura de los puntos de la histerorrafia del cierre uterino. Bien, aquí les pongo en check y les pongo en aspa para resaltar la evolución tórpida. Así que una hipovolemia por hemorragia en la cual nosotros actuamos prontamente, la reconocemos a tiempo y procedemos a reanimar a la paciente, vamos a resolver el cuadro y la verdad es que la paciente se salvó. Eso es lo que debe ocurrir, ese debe ser el camino, la justificación de nuestra presencia como médicos. Pero cuando estamos frente a una hipovolemia que le hemos reconocido muy tardíamente y lamentablemente iniciamos tratamiento tardío, vamos a irnos al shock hipovolemico. Este shock hipovolemico va a hacer que aparezcan condiciones de isquemia tisular los mecanismos anaerobios para respiración celular, la inflamación sistémica y obviamente con el tratamiento tardío, con una reanimación hídrica inadecuada o tardía, con un gasto cardíaco insuficiente, deficitario para las demandas del cuerpo, del organismo o inclusive puede ser que sea normal, va a llevar a la diseminación por isquemia, reperfusión, falla multiorgánica, muerte de la paciente. Entonces, este es el derrotero que no queremos llegar, ese camino que no debemos llegar. Bien, en lo que respecta al shock obstétrico, en la clasificación, debemos tener en cuenta lo siguiente, efectos de explicación del siguiente esquema. La gestación, en la gestación aumenta el volumen plasmático. Es claro que en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre, vemos un mayor incremento del volumen sanguíneo. La volemia se incrementa un 40-80%. En una gestante viene a ser el 9% del peso corporal total, sobre todo las 27-32 semanas. Pero en esa volemia incrementada, lo que más aumenta es el plasma versus los glóbulos rojos o la masa celular. Entonces, tenemos un mayor aumento del volumen plasmático, por lo que cualquier pérdida de sangre en ese volumen mayor puede ser muy alto en comparación a una no gestante. Es una consideración a tener. Cualquier pérdida sanguínea, pensando de que el volumen de sangre se ha incrementado para esa gestante es significativa. Otro aspecto también a tener en cuenta es que debemos tener marcadores tempranos de que nos hablen de acerca del shock. Clásicamente, clásicamente hemos aprendido de que el encontrar una paciente con hipotensión o con un pulso débil o taquicárdico, una frecuencia cardíaca taquicárdica, ya nos habla de shock. Pero el tema está que estos son marcadores tardíos. Cuando vemos una paciente hipotensa taquicárdica, es que esa hemorragia probablemente ya tenga más de 10, 20 minutos instaurado. Entonces, vemos ya el shock en forma más avanzada. Entonces, lo que requerimos nosotros es tener marcadores más sensibles, más sensibles, más temprano para poder tamizar adecuadamente a las pacientes y tomar acciones prontas, oportunas. Y los mejores marcadores tempranos son el estado de conciencia, es el estado de vigila, el darse cuenta, el que está despierta, y la perfusión reflejada en el llenado capilar. Entonces, el estado de conciencia y la perfusión son los marcadores más tempranos de un shock que está desarrollándose. Hay que tener en cuenta que el útero, el útero de la gestante, para que pueda profundizar la placenta, debe tener un flujo sanguíneo importantísimo, que está más o menos en 600 a 900 mililitros de sangre por minuto. Casi un litro de sangre por minuto pasa por el útero. Comprenderán entonces que si en unos 10, 15 minutos no se actúa frente a una hemorragia posparto, la bolemia sencillamente se va y la paciente se muere. Un aspecto importantísimo, un aspecto importantísimo a tener en cuenta es este marcador llamado índice de shock. El índice de shock viene a ser el predictor más preciso de una hipovoleina temprana. Es más, el índice de shock nos puede dar el pronóstico de la paciente en el tiempo, y es parte de una fórmula matemática muy sencilla que todos debemos conocer. Viene a ser la frecuencia cardíaca materna entre la presión arterial sistólica. La frecuencia cardíaca materna entre la presión arterial sistólica. Así que si nosotros tenemos valores de índice de shock de 0.7 a 0.9, está en la etapa inicial, la hemorragia puede ser de 500 a un litro. Esta hemorragia probablemente tenga menos de 10 minutos de duración, y tal vez en esta etapa, que es un shock leve, compensado, de repente no haya muchas acciones que hacer. Pero si tenemos un índice de shock de 1 a 1.3, las cosas son más preocupantes, porque la hemorragia ya es mayor. Más de un litro, más de un litro y medio, esa hemorragia tiene 20 minutos o menos. Pero cuando el índice de shock es más de 1.3, el sangrado de seguro es que está por encima del litro y medio, y esa hemorragia tiene más de 20 minutos de restaurado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, por favor, del índice de shock. Cuando usted esté enfrente de una paciente que está taquicárdica y que la presión está baja, apliquen el concepto del índice de shock. Hágase cuenta, una paciente que está con 100 de frecuencia cardíaca y consistólica de 90, 100 entre 90 sería más o menos 1.1. ¿Y qué te está diciendo? Es un índice de shock positivo, de 1 a 1 a 3, y probablemente esté en una etapa media del shock hemorragico. También es importante cuantificar cuánto es el volumen de sangre perdido. El cálculo en el famoso ojo de buen cubero, o estimación subjetiva que puede tener cada observador, dando una variabilidad entre el observador, estima que el error más o menos va entre 33 a 50% de error estimado, por lo que se aconseja que deban pesarse las gasas, los dressings que se humedecen de sangre. De esa manera, podemos tener una estimación más confiable de lo cuanto es lo que ha sangrado. Se aconseja que todo paño, toalla, que esté impregnada de sangre, no solo paños, toallas, que yo te vi las sábalas, solo era todo lo que está en contrato la paciente, se ha valorado después que nace el bebé, después que se produce el nacimiento para poder hacer la estimación de hemorragia. En esta foto, o mejor dicho, fotogramas, podemos ver, por ejemplo, en la esquina inferior, que una hemorragia postparto, solo en la cama, miren, una paciente que ha mojado en la cama, puede haber perdido casi un litro de su bolemia. Y si es alguien que se ha levantado de la cama y ha comenzado a chorrear por el piso, gatear, miren, un litro y medio. Y si la hemorragia postparto está derramando desde el pañal de la solera hacia el piso, dos litros. Entonces, son estimaciones terribles de lo que vendría a ser la hemorragia postparto para poder cuantificar cuánto de sangre ha perdido. Bien, estos son los criterios diagnósticos, por favor, téngalos presentes, por favor, siempre. ¿Sí? De mucho equipo polémico. Cualquier sangrado significativo que produzca alteración hemodinámica y hemorragia más de un litro y cualquiera, uno o más, cualquiera de los siguientes síntomas hablan de un shock a ustedes. ¿Cuáles son? La alteración del estado de conciencia, donde la paciente va a estar con el sensorio agitado, deprimida, confuso, letárgica. Un índice de shock mayor o igual a 1. Un pulso mayor a 90. Una presión arterial sistólica menor a 90. Y que disminuye la perfusión, reflejada en palidez, fidelidad en la piel, llenado capilar más de un segundo, liguria. Son los que nos hablan de una disminución de la perfusión sanguínea. Entonces, la alteración del sensorio, ya, perdón, la hemorragia de más de un litro y cualquiera, o una más de las siguientes, define un shock obstétrico. Esta es la tabla de controles gestantes. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Esta tabla resalta el hecho de que podemos nosotros valorar a partir a partir del sensorio, perfusión, la frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica en qué grado de shock está. Son determinaciones clínicas. Nótese bien, miren, si una paciente está despierta, colaboradora, orientada, su sensorio está óptimo, es normal. Pero si la paciente está agitada, confusa, quejumbrosa, está probablemente en un estadio leve. Y así vemos una escala de calificación según el grado del sensorio, el grado de la perfusión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. El mayor grado de afectación es el que define qué grado de shock tiene. Es una paciente que tiene de repente el sensorio normal, estadio 1, perfusión normal, estadio 1. Pero la frecuencia cardíaca está en estadio 2 y la presión arterial está normal, sistólica normal. Entonces, uno podría pensar, mira, de los cuatro parámetros, tres son de estadio 1, normal. Pero solo un estadio 2. Entonces, el grado de shock sería estadio 1. No es así. Aquí no manda mayoría. Aquí lo que manda es el máximo grado de afectación en algunos otros parámetros. Entonces, tiene tres parámetros de compensado, pero uno de estadio 2. Entonces, aquí el que determina es el estadio más comprometido. Sería estadio 2. Y resalto en este rectángulo rojo de esquinas que las acciones que vamos a tener, las acciones que vamos a tomar por respecto a una paciente en shock, parten a partir del reconocimiento del estadio 2. Entonces, reconocemos que una paciente está en estadio 2 e inmediatamente debemos tener en cuenta que debemos tomar acciones de poner sangre, fluidoterapia, es decir, acciones bastante de emergencia, ¿no? Propia de emergencia. Ahora, en la segunda tabla que está abajo, les pongo ahí el índice de shock, la pérdida sanguínea estimada y la desida de cristalones y sangre que se debe poner en la primera hora. La tabla de abajo es, digamos, la pauta que debemos tomar, el manejo que debemos tener en comparación, en función al grado de shock que hemos detectado. Bien, la restauración de volumen según el grado de shock va así. En un shock leve, lo más aconsejable es emplear cristaloides con la proporción del 3 a 1. 3 a 1 significa que por cada volumen de sangre, yo debo reponer con 3 de cristaloides. Con cada volumen de sangre, yo debo reponer con 3 de cristaloides. Si yo estimo que esté un shock leve, la pérdida sanguínea probablemente esté entre los, entre los 16 al 25 por ciento, un litro, un litro y medio. En esos casos tendría que emplear un litro, un litro y medio, 3 a 1, 3 litros a 4 y litros y medio. No requiere transfusión de sangre, no es necesario. Pero un detalle importantísimo, al momento de poner cristaloides, estos cristaloides, el más aconsejado, el más aconsejado sería el lactato de Ringer. En opinión actual, estaba leyendo esto en las publicaciones de la FASGO, de la Federación Argentina de Ginecología Ustetricia, en su reporte 2020, y una revisión que hicieron en Panamá, interesantísima, hablan de que los cristaloides, sobre todo el cloruro de sodio, el 9 por mil, suero salino, puede producir hipercloremia dilucional. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se puede emplear, se puede emplear el hemorragia, pero no podemos excedernos de grandes cantidades. De tal manera, que el uso de cristaloides, no debería pasar por encima de los 3, 4 litros, porque mayor cantidad sería atroz. Ahora, también el uso de coloides, de coloides, ahí tenemos la poligelina, un nombre comercial es Alemacel, también actualmente están siendo observados, no se deberían emplear estos sustancias, los coloides. Si es que lo tenemos ahí disponible, como un recurso, emplearlo. Pero si tenemos poligelina, este otro, como es suero salino, preferible suero salino. Y en el shock severo, miren, cristaloides de 3 a 1 con 6 litros, olvídense, nadie emplea esto, pues no 6 litros, no se puede emplear. No, pero, ya vamos viendo que a partir de un shock moderado severo, ya empleamos sangre, y sangre en grandes cantidades, con plama fresco, congelado, y plaquetas. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para terminar en esta situación terrible, no? Hay que sopesar. Las primeras, las primeras tienen que ver con las 4T, las 4T. Esto agrupa mejor las causas diversas de hemorragia postparto. La T de tono, que viene a ser el 70%, la T de trauma, traumatismo, laceraciones, la T de tejido, y la T de trombina. En la T de tono, tenemos todo aquello que haga que la fibra muscular esté estirada, sobredistendida. Un embarazo múltiple, una macrosomía, un polidamnios, anormalidades fetales, puede llevar a esta situación. La fatiga uterina, con trabajo de parto prolongado, precipitado, multiparidad, hemorragia postparto previa, infecciones uterinas o coronionitis, la distorsión de la uterina, anormalidades, fármacos relajantes del útero como anestésicos, anestocolíticos de fuentes de magnesio, pueden ser causales de alteración en el tono. La segunda T de trauma, lesiones cervicales, vaginales, perineales, lesiones de la cesárea, una ruptura uterina, inversión uterina, pueden ser claros ejemplos de traumatismos. Y la última T, bueno, T de tejido, restricción placentaria, nexos. La última T de la T de trombina, que vienen a ser aquellas condiciones en las cuales fallan los elementos de la coagulación. Y acá puede ocurrir que de repente la paciente, sí, para muy mala suerte, la paciente ha sangrado y sigue sangrando bastante, sigue sangrando, 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 en tal momento que ya no es sangre lo que solo ha perdido glóbulos rojos, sino también ha perdido factores de coagulación, ha perdido sus plaquetas. Entonces produce una coagulopatía por pérdida. Y esa coagulopatía pérdida o dilucional va a ser que sea incapaz de poder contener los mecanismos, los mecanismos de compensación, los mecanismos hematológicos para que pueda para el sanado. Por el contrario, se viene una hemorragia masiva. Los principios fundamentales en este manejo de hemorragias es que hay priorizar la condición materna sobre la fetal. Lo primerito, estabilizar la madre, mejor el feto. Trabajar en equipo, que es indispensable la comunicación. El organismo tener mejor la hipoxia que la hipovolemia, de hecho la hipovolemia es lo que más mata. Y la reposición de cristaloides, que debe emplearse solución salina, aunque el más recomendadito es, le decía, es el lactato rínger. Pero solución salina disponible no debemos emplear en cantidad, por encima de los 3, 4 litros de bólico, y deben ser calentados previamente a 39 grados. Los cristaloides deben ser calentados previamente. No se recomienda poligelina. La reposición volumétrica 3 a 1 ya no debe emplearse más que en proporción de 4 litros, porque producen coagulopatía por el modo de ilusión. Y siempre hay que vigilar cuáles son las 4 T, cuál la T está afectada. Porque de nada vale que des manejo de la hemorragia obstétrica, si no reconoces qué T está afectada. Y durante la emergencia, es importante tener en cuenta que el equipo tiene que estar, tiene que tomar acciones, tiene que haber líderes, responsabilidades. Y este es un esquema que se plantea, pues no, en la OPS, en sus normas de emergencia obstétrica, cómo debe estar dispuesto el equipo alrededor de la paciente. Otro principio fundamental es que la coagulopatía intravascular diseminada, sí hay que pensar en C y D, si el choque hemorrágico no se corrige en la primera hora. Si no se resuelve en la primera hora, probablemente estemos ante un choque hemorrágico, perdón, estemos ante una coagulopatía intravascular diseminada. Aquí la disfunción de la cascada de coagulación comienza con la hemorragia y la terupe de volumen por reemplazo, siendo grabada por la hipotermia y la acidosis. Es importante, es importante hacer, evitar la hipotermia. Entonces, es incongruente que esté una paciente en esas condiciones, nosotros estemos con ella, nosotros la tengamos sin manta, sin frazadas, sin estufas. Toda la paciente tiene que estar protegida de la hipotermia. La hipotermia acelera los mecanismos de compensación, la hipotermia contribuye a la acidosis a la muerte. Ante un shock severo, que es una hemorragia obstétrica masiva, debemos transfundir glóbulos rojos cuanto antes y sin cruzar. Sin cruzar el paquete globular, sin hacer las pruebas de, de este, las pruebas inmunos, en pruebas de aceptación inmune, y se debe iniciar cuanto antes en los primeros 15 minutos. El mejor, el mejor, la mejor sangre, es la sangre O negativa, la mejor sangre a donar, es la sangre ORH negativa, ¿no? El donante universal. Pero muchas veces no se va a disponer de esta sangre, y de repente usaremos O positivo. En todo caso, es importantísimo saber el grupo sanguíneo de la paciente. En Lima es difícil que llegue, nos llegue una gestante y no sepamos qué grupo sanguíneo es en los siguientes 15 minutos porque es una determinación rápida de la sangre. Bien, vamos al minuto cero, ya corre el tiempo, la activación de la clave roja. Pérdidas de más de un litro rara vez dan compromiso materno, las de un litro sí son preocupantes, y sí es un punto de corte para iniciar la maniobra de reanimación. Quien activa la emergencia es el primero que toma contacto con la paciente y en función a los parámetros de la tabla que hemos mencionado. Por eso es bueno que esa tabla esté pegada, publicada en las diversas áreas de emergencia, tomando en cuenta el sensorio, perfusión, pulso y presión arterial. El grado de shock que está de más decir, lo establece el parámetro más afectado. Y ante signo de shock, un grado más de un litro, evita activar la emergencia. La activación de la clave roja puede ocurrir en cualquier ambiente del hospital, puede ser en la emergencia, en shock trauma, en unidad de recuperación post-anestésica, en sala de partos, en puerperio, donde sea tiene que alertarse a todo el equipo de que se está dando una emergencia de esa naturaleza. Una emergencia que puede significar alta mortalidad. Bien, llegamos al minuto uno. Minuto uno al minuto veinte, reanimación y diagnóstico. El personal de salud comienza a constituirse alrededor de la paciente. La reanimación inicial reimplicará la restauración del volumen circulante. El equipo debe estar en su lugar asignado. Oxígeno en estas pacientes para garantizar la perfusión. Acuérdate que está haciendo hipoperfusión. Esto va a llevar acidosis, va a llevar acidosis a anaerobiosis. Tiene que recibir oxígeno. Con máscara reservoria, 35-50%. Tocando la vinasal, buscando que tenga una saturación por encima del 95%. Buenas vías en dovenosa, dovena, comprando las 18-16. Muestra semoglobina, hematoglito, pruebas de cruzada, perfil de coagulación, gasometría. Administra 2 litros de solución salina en bolos de 300 a 500 y clasificar el grado de shock. No vamos a esperar tiempo. De frente nos vamos a la perfusión. Hay que rescatarla de la hipovolemia. Y mantengamos una presión arterial sistólica más de 80 o una PAM por encima de 60. Una actividad que también repercute bastante en la perfusión es que las piernas de la paciente estén levantadas en 30 grados. Eso mejora o redistribuye el flujo sanguíneo hacia el cerebro. También se recomienda tener en cuenta las primeras 72 horas el úcido de ácido tranexámico. Un medicamento que se ha visto que asociado a este manejo disminuye notablemente la proporción de mortandad. Ácido tranexámico. Hay que buscar la etiología. Si no la reconocemos de nada vale que hagamos todos estos procesos. ¿Por qué? Porque acá reconocida la causa, tratada la causa, la enfermedad revierte. Evaluar y cateterizar la vejiga es importantísimo tener el flujo urinario permanentemente. Mantener la temperatura corporal estable, el abuso de frazadas, estufas, el shock severo, la hemorragia obstétrica masiva, transfundir pantuas de glóbulos rojos, y la revisión uterino-masaje uterino para tratar si es que es la primera causa de la atonía uterina. minuto uno, minuto el veinte, shock de estadio dos y tres puede llevar a muerte por falla multiorgánica, a menos que hagamos una adecuada reanimación la primera hora. Entonces acá lo que se aconseja es la terapia recetiva de cristaloides, si no es darle por dar en cantidades espectaculares, porque hemodiluye y está asociado a mayor complicación. Los cristaloides se transfunden en bolos, se puede permitir que haga algo de hipotensión, pero tiene mejor resultado que la reanimación agresiva. Los usos de cristaloides son eficaces para la restauración de la bulimia, sin embargo, contribuyen a la hemodilusión y vinusión de la hematosis no son eficaces en la prevención o corrección de la colopatía. Eso puede ocurrir. Estos son los criterios para hablar de hemorragia obstétrica masiva, una condición gravísima, digamos que es un shock tercero o cuarto estadio, la hemorragia es más de dos litros y medio o hay presencia de uno o más de los siguientes criterios que están enlistados, como es pérdida del 25% de la bulimia, caída del hematoscrito en más del 10%, pérdida aproximadamente de más de 150 minutos por minuto en 20 minutos, caída de la hemoglobina en más de 4 gramos, necesidad de transfundir sangre, necesidad de histerectomía, coagulopatía por consumo, todas estas son causales para pensar en una hemorragia obstétrica masiva. A la hemorragia obstétrica masiva, ¿sí? Se activa el protocolo de transfusión masiva, porque en estos casos la transfusión masiva es lo mejor que hay cuando encontramos una paciente que tenga una sistólica menor a 90, pH más, menos 77.1, déficit de fase, es decir, la paciente está mal en medio interno. Y el protocolo de transfusión masiva implica el uso de 6 paquetes de glóbulos rojos, 6 de plasma fresco congelado, 6 de plaquetas y 10 de unidades de crío precipitado. Es un abordaje bien exquisito porque se va a requerir sangre y hemoderivados y a veces no siempre se está disponiendo la noche de guardia. Tremendo problema, pero eso hace que los tralecimientos tengan que redoblar la presencia de sangre en sus bancos. Buscar que tenga una hemoglobina por encima de 7, que tenga las plaquetas por encima de 50.000, que el tiempo porciera de tomoplastina activada esté menos de 1.5 veces normal o que el finógeno esté a más de 200. Entonces, son acciones que podemos realizar. Minuto 20, minuto 60, malísima suerte. Acá no respondió la paciente, hay que estabilizarla. Aquí las medidas están orientadas a estabilizarla para que pueda llegar al establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Entonces, si es un shock severo, habrá que transfundir sangre aún si no hay pruebas cruzadas. Shock que persiste, conservar el volumen multicirculante, mantener el reemplazo de líquidos. Y si cede la hemorragia y se controla el shock, mantener la infunción de cristaloides, pero vigilando los pulmones para evitar que no haya edema aguda del pulmón. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ah, y estamos frente a una tonía uterina, mantener las maniobras compresivas, como son el masaje uterino bimanual, la compresión externa de la aorta, o el darle utero tónico para que el utero siga contraído. Y ese componente, este, el componente de la perfusión sanguínea, vigilarla, vigilar el estado de conciencia, llenado capilar, el pulso, la presión, no buscando pues que la paciente si está saliendo o no del cuadro hemorrágico, estos parámetros pueden mejorar. Una tabla que resume los diversos medicamentos que se emplean en estas condiciones. Minuto 20, minuto 60, la estabilización, habrá que usar inotrópicos vasopresores, si es que después de la exposición adecuada de volumen persiste la hipotensión, evaluar según la situación clínica y nivel de atención, si debe continuar el tratamiento ahí o en otro establecimiento mayor, hemorragia por la tonía de control difícil, alcanzar un estado óptimo de perfusión, antes de trasladarla alguna vez no va a ser posible estabilizarla o mejorarla, tiene que ir con la ambulancia directa para que en el establecimiento donde va a llegar le hagan taponamiento uterino, las suturas de Lynch, la sutura uterina, el manejo más acorde. Y una reanimación adecuada requiere vigilancia continua de la respuesta en el tiempo. Esto ya viene a ser el manejo avanzado, esto es lo que ya se hace una unidad de terapia intensiva, lo pongo acá en esta casilla, ¿no? Minuto 20, manejo avanzado, o sea, no ha salido del cuadro y hemos llegado a minuto 60. Entonces ya son pacientes que van a tener que ir a una unidad de cuidado intensivo porque van a tener que hacer un monitoreo más exquisito con alta morro y mortalidad. Bien, puede ser que la paciente mejoró en los primeros 20 minutos, mejoró en los primeros 20 minutos, excelente. Entonces continuamos la vigilancia, la vigilancia estricta, evaluar los signos de perfusión, sensor y llenar pulso y presión arterial cada 15 minutos durante las siguientes dos horas, es lo que se hace el control de pulperio. Vigilar el sangrado vaginal mínimo cada 15 minutos en las siguientes cuatro horas y si fue por hemorragia o por atonia de uterina, vigilar la contracción uterina y sangrado vaginal mínimo cada 15 minutos. El soporte exquisito requiere la fluyoterapia en dovenosa razón de 150, 200 minutos de fluido por hora y si hay atonia de uterina hay que continuar dando oxitocina, ergometrina, misoprostol, es decir, agentes uterotónicos. La oxigenoterapia también tiene que persistir pues estamos hablando de una paciente que además tiene poca hemoglobina y eso implica una hiperfusión tisular. Y claro, definir necesidades si va a transfundir o no de sangre. Malísima suerte, la paciente no mejora con las maniobras iniciales, continúa en la vigilancia existente de funciones vitales y signos de shock mientras va la paciente en camino a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Ahora, puede ser el escenario que la paciente mejoró, qué bueno, en los primeros 20 minutos pero que en algún momento reaparece el shock. En estos casos se repite lo que hemos planteado en este enfoque se repite buscando pues alguna información, algún dato que puede ser muy importante para poder cambiar o mejorar el tratamiento de la paciente. y tengan presente que si actuamos prontamente reconociendo la patología y nuestra acción es inmediata la sobrevida de la paciente mejora dramáticamente en el tiempo. Cuanto más temprano sea la detección y manejo en los primeros 20 minutos más las posibilidades de éxito frente a esta patología. si hubiera alguna consideración alguna pregunta con todo gusto para absolverla. delegada no hay preguntas están con el tema del examen seguro parece que no los chicos tienen alguna duda para que puedan preguntar bien jóvenes se agradece su atención conmigo se da hasta otra oportunidad gracias doctor muchas gracias gracias doctor hasta luego gracias